La Cámara de la Comisión Directiva en el Centenario de la Cámara, para eso hay previsto una serie de actividades como por ejemplo este día viernes va a ser una muestra fotográfica en la Bolsa de Comercio, no en la Cámara de Comercio, sino en la Bolsa de Comercio que está en la calle Pellegrini al 120, en la peatonal. Ahí se va a dar por inaugurada este ciclo de eventos que están vinculados al Centenario de la Cámara y es una muestra fotográfica, va a estar abierta por un tiempo, el otro sábado vamos a hacer una misa en la Catedral, después vamos a inaugurar un monolito que va a ser un hito en la historia de la Cámara y de San Rafael porque lo vamos a dejar un monolito de acero inoxidable con una serie de inscripciones que está muy bien logrado, hemos tenido varios creativos vinculados a eso y gente de la Cámara que lo ha trabajado, va a ser la inauguración de ese monolito, va a estar el Intendente de San Rafael, la convocatoria es a todos los socios de la Cámara, también va a estar el Ministro de Economía y el Gobernador de la Provincia. La idea con eso es formalizar este acto de cumpleaños de la Cámara y después nos vamos a trasladar todos al predio ferial que es nuestro predio en ese lugar vamos a comer un asado con todos los socios de la Cámara más las autoridades que están en este momento y va a ser un lugar para festejar, para poner en valor una institución que es de San Rafael que es la Cámara de Comercio, una entidad gremial de los sanrafalinos que tiene un valor en el tiempo increíble, pensemos que San Rafael tiene 116 años y la Cámara 100, con lo cual la Cámara de Comercio ha tenido mucho que ver en el desarrollo de San Rafael por sus acciones, también en un tono de autocrítica por sus omisiones ha tenido que ver en algunos sucesos que ha tenido a lo largo de la vida de la Cámara.